Hola, soy Maite Carranza. Os presento mi última novela que se titula Una bala para el recuerdo y trata de un chico, Miguel, que tiene una perra llamada Greta y en el año 38 tiene que recorrer media España para ir a salvar a su padre de un campo de concentración de prisioneros. Recorre un largo trayecto y es un libro muy emocionante. Leedlo. Leedlo.